¿Cómo hicieron para armar una agenda y meter todo en tres días de simposio? Bueno, son 30 años. Este año nos festejamos los 30 años. Y la idea siempre que tenemos es ver las necesidades que hay en el sector, tratar de buscar los mejores speakers a nivel internacional, que generalmente son gente que nosotros conocemos por nuestras actividades académicas y participación en otros congresos, y tratar de condensar en dos días y medio lo que a nosotros nos parece que es lo mejor para la audiencia. Teniendo en cuenta que este congreso es internacional, entonces tenemos que ver no solamente la audiencia nacional, sino también la audiencia internacional y qué es lo que esperan de eso. Y bueno, tratar de conseguir los mejores speakers a nivel internacional en eso. No los elegimos por su procedencia, sino los elegimos por su calidad, no solamente como investigadores, sino también por su calidad por presentadores. Porque muchas veces pasa que hay gente que es muy buena investigando, pero no es tan buena después dando el mensaje. Entonces la idea es dar un mensaje claro en la temática actual y en la que se viene. Por eso hemos mechado un poco a algunas charlas. Los primeros días fueron más que todo para lo que el veterinario se puede llevar como mensaje, digamos. Y el último día es un poco más de lo nuevo que se viene y un poco más futurista también. No solo tiene que ver, por lo que pude escuchar, los temas no solo tuvieron que ver con eficiencia a nivel productivo, sino también con temas ambientales, temas de mercado, temas que van un poco más global alrededor de lo que es la producción animal, ¿no? Sí, porque creo que un problema que tenemos los técnicos que estamos en esto es que por ahí nos concentramos demasiado, sobre todo los veterinarios, nos concentramos demasiado en el protocolo, en cómo hacer, en si le ponemos una cosa u otra, cómo inseminamos. Y creo que ahora el veterinario y el profesional de la ciencia agropecuaria en general tiene que abrir un poco el panorama. Entonces tenemos hoy distintas patas. Tenemos, por un lado, ser eficiente, que sigue siendo algo que tenemos que mejorar en la Argentina porque nuestro índice de productividad no es el mejor. Eso tenemos que mejorarlo porque más vacas no podemos poner. Entonces las vacas que tenemos tenemos que hacerlas más eficientes. Por el otro lado también tenemos que tener el contexto. Hoy tenemos un contexto internacional que nos limita en algunas cuestiones para el cual tenemos que adaptarnos. Caso concreto, el tema del uso de estradiol, de las sales de estradiol para la carne destinada a la comunidad económica europea, que hoy tenemos restricciones al respecto. Tenemos que atender el bienestar animal, pero también tenemos que atender la genética. Entonces, si vamos a hacer biotecnología reproductiva, tenemos que usar la mejor genética. Por eso también hoy tenemos, bueno, en este simposio, tenemos dos charlas muy buenas de una investigadora que es de origen hondureño, pero que es de la Universidad de Wisconsin, que va a hablar específicamente de usar la mejor genética. En el mensaje, que fue un poco lo que yo dije en mi charla, cuando uno tiene en cuenta todos los insumos relacionados con la actividad de agropecuaria, la reproducción es nada más que el 3% de lo que el productor invierte en los insumos. Y representa el 100% del retorno, porque si el productor produce ternero, si no tiene vacas premiadas, nunca va a producir ternero. Entonces, muchas veces se hacen discusiones de implementar o no una biotecnología, cuando en realidad, cuando uno ve la relación insumo-producto, hoy es muy alta, es muy favorable para que todo el mundo esté aplicado a estas tecnologías. ¿Por qué no todo el mundo aplica estas tecnologías? Si bien Argentina, Argentina, Brasil, el Mercosur, digamos, pero sobre todo Argentina y Brasil, hoy son los países donde más se hace inseminación a tiempo fijo, en el rodeo de carne, mucho más que Estados Unidos, todavía tenemos un 20% de vacas que se inseminan, o sea que nos falta el 80%, ¿no es cierto? Y bueno, ¿por qué no lo aplica? Bueno, mucha gente porque, bueno, lógicamente es fácil no hacer nada y esperar que la naturaleza determine cuántos terneros vamos a tener. Y por el otro lado, a veces hay desconocimiento también. Entonces necesitamos divulgar todo lo que hacemos y divulgarlo de la manera más científica posible, pero con un mensaje claro, que esto se puede, que cualquier productor lo puede hacer, lógicamente con un asesor veterinario que lo asesore y que los resultados son muy importantes. Nosotros hemos tenido trabajos que hemos hecho que se ha demostrado que aplicando esta tecnología se pueden tener tasas de destete en kilos de ternero al destete que en algunos casos superan los 70 kilos por ternero, que no es poco. Si uno consigue un valor del ternero a dos dólares para ponerle así un número redondeado, son 140 dólares por ternero, ¿no? Entonces son valores que realmente se pueden conseguir y que a lo mejor tenemos que difundirlo mucho más. Para eso es muy importante este tipo de divulgación que hace el IPCBA porque necesitamos de esto justamente, ¿no? Para toda la gente que no pudo venir y que seguramente está muy interesada en este tema y trabaja alrededor de la ganadería, ¿este material dónde queda? ¿Para consulta o para volver a rever las charlas? El material queda en la página web del IRAC. Nosotros tenemos en el IRAC la página web y ahí vamos a tener, al principio el material va a estar más disponible para los asistentes, pero después se hace a través de la página ustedes pueden bajar todos los resúmenes de todos los simposios que hemos hecho. Y bueno, va a estar el de este último trabajo, no solamente la parte de las conferencias plenarias, que cada conferencista escribió un escrito, hay algunas en castellano y otras en portugués, las en inglés las tradujimos, las en portugués no hay tanto problema. Y después están todas las presentaciones cortas, que es otro componente importante de este simposio, donde los investigadores locales también pueden presentar su trabajo en forma de póster y están los resúmenes también disponibles. Así que entrando a la página web del IRAC pueden bajar toda esa información. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por este resumen. Muchas gracias.